Hola gentita, ¿qué tal? Yo soy Juan Silva y en este vídeo, como en el título dice aprenderemos a cómo hacer aparecer la pantalla de vista previa en el Sony Vegas realmente que es muy pero muy fácil, pero yo pensé que era necesario hacer este vídeo porque hay muchas de las personas que recién están aprendiendo a usar el Sony Vegas y me parece justo que haya un vídeo como para que lo sepan también bueno, realmente es súper súper sencillo este vídeo, va a ser súper corto una vez teniendo el Sony Vegas abierto, es lógico que cuando no conocemos vamos a empezar a tocar por acá, tocar por allá y pues muchas de las veces pues tocamos donde no deberíamos, bueno no es que no deberíamos, sino que tocamos cosas donde no conocemos y a veces se desconfigura todo el programa en este caso por ejemplo, es una parte muy muy pero muy importante tener la ventana de vista previa y pues si lo cerramos como vamos a ver cómo va avanzado nuestro trabajo, pues entonces ahora es que vamos a aprender a hacer eso tengo el programa acá, pues acá tengo mi ventana de vista previa como la pueden ver es un vídeo que estoy reproduciendo ahí y suponiendo que yo, o sea no sé, acá no me sale ni siquiera, es obvio que debería cerrar toda esta ventanita porque es la que abarca toda la parte de la ventana y está adentro, está la letra X, que mayormente todos conocemos que pasa acá entonces yo al hacer clic ahí, sin saber, o sea yo suponiendo que estoy investigando no investigando, sino sapeando, curioseando por acá y digo, o sea que es esto lo cierro y hago CTRL Z, como si con CTRL Z carajo va a retroceder algo que no es parte de tu trabajo sino que es parte del mismo sistema, o sea es imposible que regrese entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues es muy sencillo, o sea suponiendo que ahora quiero reproducir está reproduciendo, como se pueden dar a cuenta acá las barritas del volumen están reproduciéndose está corriendo la línea de tiempo también pues entonces, si te preguntas, pero ¿por qué no aparece el vídeo? o sea estoy escuchando audio pero no aparece el vídeo pues acabado de cerrar cómo va a aparecer el vídeo entonces lo que tienes que hacer es muy, pero muy, muy fácil no sé ni por qué, ni por qué le hago un vídeo si se supone que en todo programa va a ser casi lo mismo o sea, si vas a ir a una pestaña de ver te va a mostrar todas las opciones que tú quieres ver, obvio, ¿no? entonces vamos a ir a la pestañita de ver nos va a desplegar el menú y vamos a la opción, me dice ventana y ventana, adivinen qué vamos a elegir ¿ustedes qué creen? compositores vista previa, pues chiquito, vista previa al poner en vista previa automáticamente se adjunta ya la ventana del mismo programa pero muchas de las veces no aparece en sí directo ahí sino que aparece como ventana flotante encima del programa entonces tú al momento de reproducir pues entonces te puede aparecer por acá, por esa parte o por abajo, por encima de la línea de tiempo pues se te va a ser muy difícil entonces si tú quieres jalarlo directamente a donde corresponde pues no vas a poder sino que tienes que presionar la tecla control presionando la tecla control la mantienes presionada seleccionas la ventanita flotante y automáticamente arriba se va a degradar un poco y se va a incorporar a donde corresponde pues eso es todo realmente bueno, que es eso, fue todo el vídeo por ahí no olviden darle manito arriba suscribirse a este canal de mis redes sociales la dejo en la parte de la descripción del vídeo y pues como esto aquí no termina nos vemos en el próximo vídeo bye